La undécima edición del Salón del Cómic e Ilustración de Castilla-La Mancha llenó durante todo el fin de semana de cultura y de diversión céntricos enclaves de la capital como los Jardines del Prado y el Antiguo Casino. Desde el viernes hasta el domingo por Mancha Cómic pasaron 31 conocidos autores nacionales, 50 creadores nobeles en el Callejón de los Artistas y más de 80 actividades para el disfrute de todo tipo de público. Con la entrega de los sextos premios Mancha Cómic al reconocido Kim comenzaba oficialmente un fin de semana con el mundo del cómic como protagonista. Siempre da un poco de yuyu esto de los premios, pero bueno, yo estuve aquí cuando se inauguró el primer Mancha Cómic que tengo un recuerdo fantástico, se lo decía Ángel y me acuerdo aún que era el primero, vaya, y fue fantástico, de los mejores que he ido yo de sitios de cómic y bueno, se lo agradezco a Ángel y celebro que haya seguido porque a los 11 años mira lo que ha montado. Kim reconocía emocionado su premio y recordaba la primera edición de Mancha Cómic en la que ya participó y que ha visto crecer y evolucionar hasta lo que es hoy. Por su parte, los organizadores hacían memoria de cómo empezó esta feria Mancha Cómic como un experimento para ver si triunfaba la ilustración, el cómic y los juegos. Con el paso de los años hemos demostrado que sí, que la cultura atrae, que la cultura es un incentivo para que la gente salga de casa, pasen dos días, tres días rodeados de los suyos y al final, bueno, pues disfruten de un arte que, como hablábamos antes con Kim, pues del que emana todo, ¿no? El cómic es ese punto de origen de lo que queremos y lo que vemos en televisión, de lo que vemos en el cine, de lo que vemos en los videojuegos, tiene ese tronco común que es el mundo del cómic y Ciudad Real estamos encantados de que esto suceda y que la respuesta del público sea la que es. A través de Mancha Cómic, Ciudad Real ha conocido este fin de semana nombres tan conocidos como el propio Kim, Artur La Perla, Patry de Blas, Esther, Guili y otros muchos. Una auténtica gozada de ver cómo está el Prado, cómo está el casino, de lleno de gente disfrutando, se irradia positividad, felicidad y luego algo importante, cómo ha evolucionado todo. Como decía Kim, Kim estuvo la primera vez, como recordáis lo celebramos arriba en la biblioteca y cómo solamente aquellos pasillos han dado juego o dado pie para que esto evolucione de esta manera, que hay que agradecer a Mico, es decir, que el esfuerzo que hay aquí detrás es fácilmente valorable, es decir, es impresionante la cantidad de actividades transversales al mundo del cómic. La edición de este año llegaba además con importantes novedades y sorpresas en su programación dirigida al disfrute de todas las edades y en la que están incluidos todos los sectores asociados al mundo del cómic.